... desde la Asociación Gremial de Empleados de Comercio. Estamos con Pablo Chacón porque hay una nueva suba salarial justamente para los empleados de comercio. Bueno, Chacón, buenos días. ¿Cómo es esta suba? ¿Qué se ha otorgado? Bueno, se ha otorgado un 29%, creemos que es importante, es retroactivo. Esto se va a pagar en tres cuotas, el 15% retroactivo el primero de mayo, el 8% a partir del primero de septiembre y el 7% a partir del primero de diciembre. De esta manera conforma un 29%, es no remunerativo y no es acumulable, es decir, es un 29% sumado. Bien, ¿ustedes están de acuerdo con la totalidad del incremento? Estamos de acuerdo y también estamos de acuerdo en el planteo del Ministro. Es decir, este es un salario que va a pagar el comercio tradicional y convencional y también va a pagarlo la gran cadena de supermercados. Creemos que el año que viene esto hay que dividirlo, la actividad por rama se tiene que discutir por separado y principalmente la actividad de supermercados, es decir, no está contenida totalmente el trabajador de supermercados. ¿Por qué el año que viene y no este año, Chacón? Y porque esto es lo que demoró en definitiva el acuerdo de salarial y creemos que el año que viene se tiene que discutir por separado empresas PYME y grandes empresas. Chacón, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Agárte entonces las palabras de Pablo Chacón desde AGEC. Nueva suba del 29%, como nos decía él, para empleados de comercio.